Amigos, todos sabemos que cuando se trata de problemas de pareja, pues generalmente las terceras personas siempre terminan sobrando. Nosotros entendemos toda la situación que vive Julianne Hill con la mismísima Marjorie Sousa y que realmente pues la venezolana no es de agrado para muchas personas ya que ella no ha sabido hacer las cosas bien e incluso ha quedado con su imagen muy manchada ante los medios de comunicación. Sin embargo, esto únicamente es para el público porque la venezolana acaba de ganar la batalla legal en los tribunales mexicanos y se quedó con la custodia total del pequeño Matías. Esto evidentemente le cayó como un balde de agua fría a muchos. Pero ustedes me van a decir, ajá, ¿pero qué tiene que ver la tercera persona acá? Y es que Patty, la hermana de Julianne Hill, pues desde que comenzaron todos estos líos entre el actor argentino y la mismísima venezolana, alguien quien ha estado muy pendiente de este problemón ha sido pues la misma Patricia. Ella desde que inició todo este pleito comenzó una campaña llena de odio básicamente en contra de Marjorie Sousa. Muchas personas realmente apoyaban esta causa debido a que Marjorie Sousa no se estaba comportando de la mejor manera. Pero realmente lo que ella estaba haciendo era de una persona bastante inmadura. Incluso hasta llegó un punto que agarró un TikTok de la venezolana. Ella se puso una peluca y lo que hizo fue burlarse. Ya que en este TikTok Marjorie Sousa estaría diciendo pues que ella ha pasado por la misma situación de no tener una buena relación con su padre. Y es lo que menos quisiera para el pequeño Matías. Esta señora pues cada vez que puede se mete con Marjorie Sousa. Y en este preciso instante cuando nos integramos de que Marjorie Sousa había ganado la custodia total. Pues ella no solamente insultó a Marjorie Sousa sino que también arremetió en contra del pequeño Matías. Ella a través de su cuenta de Instagram como constantemente lo hace. Pues se subió este en un video que había publicado el programa del gordo y la flaca. Donde expresaban y explicaban como había sido este asunto de la custodia. Y de lo que le tocará pagar a Julianne Hill. Entonces esta señora hizo el siguiente comentario. Díganle a la señora Marjorie Sousa que no se preocupe. Que no se preocupe que su cheque mensual le llegará sin falta. Al fin lo que dijimos desde el primer día. Todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador. Querido Mati. El día que puedas tomar tus propias decisiones. Acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores. Y créeme que conocerás la verdad. Esta señora Patty Ramosco pues siempre ha estado en contra de Marjorie Sousa. Y de hecho está también en el momento que Marjorie Sousa se lanzó como cantante. Hizo muchísimas burlas al respecto. Pero realmente ella pintaría un asunto en todo esto. Me encantaría saber qué dicen ustedes porque realmente su comentario está muy fuera de lugar. Ni el mismísimo Julianne Hill se ha pronunciado al respecto. Pero si nos vamos un poco al tema de por qué le dieron toda la custodia a Marjorie Sousa. Pues realmente pudiésemos sacar mucho provecho. Porque después de todo Julianne Hill presentaría muchísimas pruebas falsas entre los tribunales. Y realmente cuál era la necesidad de mentirle a las mismas autoridades. Es por eso que la consecuencia principal que quedó para Julianne Hill es que tendrá que pagar primero una manutención del 20% de su salario mensualmente. La segunda consecuencia que trajo todo esto es que Matías se quedará completamente con Marjorie Sousa hasta que cumpla los 18 años. Y en el caso de tomar decisiones tanto en la escuela y en el colegio. Pues la única que tendrá toda la patria potestad de hacer esto será la venezolana Marjorie Sousa. Incluso hasta para sacar al pequeño Matías del país. Pues Julianne Hill no pintará nada en este asunto. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? ¿Estarían de acuerdo que una persona como Patty Ramosco se meta en un pleito que realmente es de parejas? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.